Y ahora sí. ¿A ver si es de nuevo? Bueno, yo vengo de Concon, me enteré a través de internet de la existencia de este parque, no sabía que estaba constituido como tal. El lugar me parece increíble, tiene la belleza natural de La Campana, un parque como La Campana o el Cajón del Maipo. Y lo increíble es que estamos en medio de la ciudad, en medio de Viña. Estamos rodeados de edificios, pero este es un remanso natural, un lugar que es absolutamente recomendable para que vengan en familia, para que lo conozcan. Es increíble que exista algo así en medio de la ciudad. Reitero esa idea. ¿Nombre, apellido y lugar? José Muñoz Carvajal de Concon. ¿Qué más?